Así es, un filtro que va a estar siendo temporada también, como recién escuchábamos ahí en Mar de Plata. Pero quiero arrancar ya a las 13 horas esta etapa de nuestro programa, teniéndolo del otro lado a una gran figura como es Arnaldo André, que se prepara para Nunca es Tarde en Villa Carlos Paz. Hola Arnaldo, ¿cómo estás? Pablo Lajo te saluda. Yo ya estoy en Carlos Paz, está Priscila ahí en los estudios de AM540. ¿Cómo estás? Hola. Hola, hola, ¿cómo están ustedes, Pablo? Hola, ¿cómo andás? Priscila, ¿cómo es tu nombre? Priscila, Priscila Martínez. Priscila Martínez y Pablo, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bien, bien, bien. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo estás viviendo? Ya está confirmado que venís a hacer temporada de Carlos Paz. Así es, ya estamos ensayando con Emilia Masser, Jazmín Laporte, una comedia... Me sedujo, Damián Sequeira, me envió varias durante todo el año, varias comedias. Me dudaba una tras otra y hasta que finalmente esta comedia, Nunca es Tarde, de Sergio Marcos y Guillermo Camblor, me sedujo. Dije, esto es lo que quiero hacer, es muy divertida. Lo que, cuando los actores decimos que cuando leemos un texto y nos causa gracia, nos divertimos nosotros leyéndola nomás, ya podemos confiar en que eso, lo mismo le va a pasar al espectador, al público. Así que, bueno, estoy muy contento, la voy a dirigir yo, vamos a estar en el Teatro El Sol, y qué más puedo decirte. Y, además, regreso a Carlos Paz después de 34 años, creo. Nunca he vuelto por circunstancias, o porque no he hecho temporada de verano, o porque he tenido otra propuesta para Mar del Plata, o porque me he quedado en Buenos Aires, o porque me he ido del país. Así, bueno, transcurrieron 34 años, así que estoy realmente muy emocionado, porque tengo esas ganas otra vez de vivir esas tardes, esas mañanas, y esas noches, por supuesto, con el público, allá en Carlos Paz. Y, bueno, y aparte vas a estar haciendo gira por la provincia, que te digo que eso, prepárate, porque vas a recibir el cariño, digamos, de la gente que, vos sabés que es un gran, pero gran, un gran hecho cuando los actores salen de gira, porque por lo general se encuentran con gente que no puede irse de vacaciones, ¿no? Y tener, digamos, a los actores dentro de los que son sus ciudades, ¿viste?, les da también, ¿viste?, una sensación, la van a recibir como, nada, te lo mereces, y vas a ver que va a ser una sensación realmente muy linda. Yo sé, y porque además lo he vivido, te cuento que en una temporada, hace como 4, 5, 6 años, más o menos, yo estaba con Marta González haciendo una gira por el interior, y si bien no tocamos Carlos Paz, vinimos a la falda, fuimos a la falda, y ahí teníamos nuestro centro, nuestro búnker, digamos, e hicimos una corta temporada, corta gira, a ver qué fueron, 10 días, digamos, ¿no? Y desde la falda salíamos, como va a suceder ahora, salíamos, íbamos a esas ciudades cercanas y no tan cercanas, y de verdad era una emoción ver cómo nos recibía la gente, al público como un bien de si vos, le gusta que le debemos el espectáculo a sus casas, a sus barrios, a sus ciudades, y sobre todo cuando de pronto se ven impedidos de acercarse a los centros, así como Carlos Paz. Así que bueno, de eso vamos a hacer, así que toda esta gran aventura me emociona mucho, me da mucha satisfacción ya de entrada. Pues es que recién, antes de arrancar la nota con vos, yo hacía mención un poco de lo que estaba pasando con Tinelli, ¿no? Que uno nota que por ahí tal vez se viste maltratado en esta etapa, por los horarios que le da, viste. Y creo que por ahí estamos siendo ingratos, y vos viste que la historia, de que ustedes van a contar que nunca es tarde, ¿no? Es un, Raúl dice, es un irónico y obstinado actor, que tuvo su momento de fama hace 40 años, y espera un personaje estelar que ya nunca le llegará. Mira, miramos cómo lo que escribió Sergio y Camblor, digamos, ¿no? Cómo de alguna manera remarca o relata, digamos, lo que a veces le pasa y mucho, ¿no? Algunas grandes figuras. Pero por supuesto, y además sucede no solo en el ámbito del teatro, de los actores, sucede en cualquier ámbito. Vos imaginate a un empleado de una oficina, a ver, que de pronto tiene ambiciones, entró por ahí como cadete, y después ya era empleado, sin jerarquía, y estaba esperando su momento. Dice, bueno, cuando se vea el gerente seguramente me van a nombrar a mí. Y no, se va al gerente y nombran a otro, y se queda esperando, esperando, y nunca, nunca, nunca tiene la posibilidad, y él sigue luchando a ver cuándo le llegará, cuándo le llegará. Él piensa que nunca es tarde, le va a llegar a algún momento. Y esa situación de desesperación, porque el tiempo pasa, y que existe en todos los rubros de la vida, también le crea en ese personaje, en este mini personaje, y en cualquier otro rubro, digo, le crea como una situación así de mal humor, de bronca, de queja, de queja permanente, porque además a veces uno mismo no reconoce que de pronto no está preparado para ocupar aquel puesto, aquel lugar, y por ahí uno siempre será segundo, nunca será una primera figura. Hay mucho, en mi medio conocemos mucha gente que de pronto la sigue peleando, la sigue peleando. Analdo, y a vos en particular, ¿te pasó, no?, de sentir que, no sé, que nadie se fijaba en vos, que ya no era reconocido como lo fuiste tal vez en algún momento, donde tenías muchos puntos de rating, ¿no? ¿Te pasó eso, sentiste eso en algún momento? No, 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 nunca, nunca en mi carrera, gracias a Dios, yo siempre he sabido, gracias a Dios, digo, lo repito otra vez, elegir mis trabajos, y acá no debo estar, acá sí, esto me conviene, esto no me conviene, siempre hay que tener en el bolsillo, en la manga, el no, para decir, no, esto no, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Gracias a que he cuidado mucho mi carrera, nunca me pasó, pero sí, un poco en estos días de ensayo, y repasando un poco lo que tenemos, lo que le pasa a mi personaje, debo decir que al principio, al principio, después de pronto de cuatro años de estudio de teatro, y dije, bueno, ahora llegó el momento, yo era joven, tenía 21 años, 22 años, dije, bueno, desde el momento, había mucha ficción en la televisión argentina, y yo veía muchos jóvenes, y yo decía, bueno, ahora me va a tocar, me va a tocar, y pasaron, te digo, pasaron ocho años, ocho años de ir a buscar, ir de aquí, para allá, hace un volo, un día, y a los 15 días, por ahí con suerte, hacia otro, y llegó un momento de renunciamiento, yo dije, bueno, esto no es para mí, evidentemente, yo había venido de Paraguay a los 17 años, y entonces, en un momento dado, me dije, no, yo me vuelvo a Paraguay, allá trabajaba como locutor de radio, me iba muy bien, y evidentemente, esto no es para mí, y estuve a punto de, hasta que pronto vino algo que hizo que cambiara de opinión, y gracias a Dios, luego sucedió todo lo que sucedió en mi carrera. Claro. Mirá, eso que tiene la profesión de usted, que hoy, tal vez, está con un plan, con un proyecto, y ese proyecto se termina a los tres meses, y después no suena el teléfono, después no suena el teléfono, no te llaman. Lo que mucha gente, Pablo, no sabe, y es bueno que, digamos, porque a la gente le interesa mucho la vida del artista, lo que mucha gente no sabe, es que a diferencia de otros trabajos, otros empleos, o profesiones, nuestro trabajo no tiene continuidad. O sea, vos me llamás como productor y me contratás para una novela, y en la novela ya hay una cláusula que dice en tu contrato que ellos te pueden renovar el contrato a los tres meses, vos no, vos no podés irte a los tres meses, ellos te tienen enganchado. Pero a los tres meses, si la cosa no funciona, se levanta el programa y vos otra vez en la calle. Y hasta que vuelva una nueva posibilidad de laburo. ¿Puede pasar seis meses, un año? ¿Y de qué vivís mientras tanto? Y ese es el tema de los artistas, ¿no? Que no tenemos una continuidad en nuestro trabajo. Vos fíjate que yo entro a tu página, y entré temprano, ¿no?, de Wikipedia, y cuando repasaba los años, Borrancá dice acá en el 64, pero después es impresionante, porque dice 64, el 71, con el amor tiene que haber música. Y después tenés el 71, 71, 72, 73, 73, 74, 75, etc. No paraste, ¿entendés? No, no paré. No paraste. No paré y crucé fronteras. Claro, ¿viste? Yo creo que el que escribió este se cansó. Digamos, de tanto trabajo. Cuéntame que, Pablo, hay otra cosa también que tiene que ver con el espíritu del artista, ¿no? Que a mí muchos me preguntan, me dicen, che, me dicen, con todo lo que hiciste, es necesario que vos sigas laburando, y además que te vayas de gira, y demás. Y yo trato de explicarles que no es cuestión de tener el bolsillo más o menos lleno, el corazón, el espíritu. Necesitamos nosotros permanentemente estar en actividad, porque si no, somos pobres de espíritu. Por eso los actores seguimos trabajando, podemos tener nuestros años, y decimos, nosotros queremos seguir en actividad, porque eso es lo que nos da vida. Bueno, me lo sé que yo con el tiempo entendí y comprendí cuando ustedes muchos decían el sueldo de un actor son los aplausos. ¿Viste que es una metáfora? Bueno, sí, está bien, pero también hay que cobrar a fin de mes, que con aplausos no te da la carne. Pero después entendí que iba un poco más allá de eso, porque cuando conocí gente, bueno, como te conozco a vos, y hay muchos actores, yo me hice muy amigo, gracias a Dios, con Emilio Dizzi, y Emilio no tenía necesidad de lo económico, pero él se moría si no hacía temporada y gira. Sí. Y porque tenía que ver con eso. Tiene que ver muchísimo, y además, eso que hablás del aplauso, el aplauso es no solamente las palmas que se escucha cuando uno junta las manos. El aplauso tiene que ver con la sonrisa, tiene que ver con que en la calle te hablan, te saludan, te dicen cosas, te recuerdan lo tuyo. Tiene que ver con que ellos se interesen por tu trabajo, con lo cual significa que el productor te va a convocar porque vos atraes público, y ese público es el que nos da vida a nosotros. Si nosotros, sin ese público, nosotros no existiríamos. Andalto, ¿cómo hiciste para lo largo de tu carrera, y después de nombrar y ver todo lo que has hecho, para mantener, digamos, no te digo que ni oculta, o que no sé, pero no sé qué rótulo ponerle, a tu vida privada? Porque no se sabe mucho, digamos, ¿no? Salvo de lo que vos hayas ido contando, de tu vida privada, ¿lo mantuviste? Porque siempre fui muy respetuoso de los demás. Al ser respetuoso de los demás, trato que los demás también sean respetuosos de mi vida. Y siempre, siempre he querido utilizar los medios, conductores, periodistas como vos, para hablar de mi trabajo. Claro. Me acuerdo que una vez, hace muchos años, yo ya empecé a trabajar, era conocido, estaba trabajando con Militario Gran, y Pipo Mancera tenía sus famosos salvos circulares en el Canal 13. Y yo decía, ¿cómo gustaría ir a ese programa? Hasta que un día me invitan. Y yo dije, bueno, es el momento de ir. Y ahí fui, y me acuerdo, era con público, ¿no? Había mucha gente ahí en el Canal 13. Y yo agarré, suelto una frase, digo, no, porque me dice, no te vemos mucho en los programas. Le digo, no, lo que pasa es que solamente yo voy a los programas cuando yo tengo algo que decir. Yo me refería a mi trabajo. Entonces él agarra y me dice, bueno, acá tenés un micrófono. Bueno, ¿qué tenés que decir? Hice una pausa y digo, ¿y qué carajo digo ahora? Entonces agarré y le digo, no, yo digo, cuando tengo algo que decir respecto a mi trabajo, quiero decir que estoy pasando por un momento, estoy trabajando junto a Militario Gran, estoy haciendo una novela en Canal 9, va, va, va. Y ahí, bueno, ese es mi código para siempre, para el público. Quiero que se enteren siempre de lo que estoy haciendo y que sepan que en mí hay una persona, por sobre todas las cosas, una persona respetuosa de su vida. No amo ni me gustan los escándalos, ni pelearme con este, con aquel. Y si lo hago y tengo un disgusto, prefiero no comentarlo. Y entonces, cada vez, nunca le he fallado a un periodista. Y entonces ellos me respetan por esa razón y respetan mi manera, mi jodio. Y consumí, digamos, cuando hay ese tipo de escándalos, no sé, por ejemplo, estás viendo la tele y se habla de Icardi, Guandanara y la China Suárez. ¿Só de quedarte mirándolo o cambias? Y te llama la atención. Un rato, un rato, ¿eh? Pero cuando la siguen, la siguen, la siguen, dicen, no, digo, no, 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 otra cosa. Pero sí, bueno, mirá, yo te digo una cosa, porque siempre digo lo siguiente, porque, entre otras cosas, ¿por qué hay tan poca ficción en la televisión? ¿Y por qué no puedo superar nunca este tipo de cosas? Porque lo que vos ves, lo que vos ves en la televisión hoy, en los noticieros, en los programas de periodistas, los periodistas de Chim... De Chimento, sí. De Chimento. Este, es la novelita. Es la novelita. ¿Para qué van a producir ficción? Sí, ahí está la ficción. Y ustedes, vos periodistas, te ocupás porque es parte del trabajo de ustedes. Y el público consume eso. Hasta que va a llegar un momento en que, bueno, algún gerente de canal, de programación, de contenido, va a decir, bueno, a ver, empecemos otra vez a producir, porque lo que es cierto es que hay un público, y vuelvo otra vez a hablar del público, quiere ver a sus actores. Exacto, sí. ¿Y estás viendo, por ejemplo, la novela del 13? No, 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 porque no me... Estoy haciendo otras cosas en ese momento, y porque además, te digo una cosa, me enganché con una novela brasileña, que si bien la dan a la tarde, yo la veo por Flow, y después se hace más de tarde, y la tengo que ver en algún momento, mientras como, una novela que se llama Dulce Ambición, que tiene, te digo que tiene de todo, tiene humor, es loca la novela, pero tiene una intriga increíble, todos los personajes tienen su momento, su momento de intriga, y entonces, bueno, la estoy viendo, y estoy esperando al día siguiente, y al día siguiente, lamentablemente creo que le deben faltar muy pocas semanas de aire, pero no, no la he visto, de todas maneras, he oído algo, he visto, sí, he visto alguna que otra cosilla, pero de todas maneras, yo creo que tal vez no sea momento de mostrar una historia como esa en la televisión, es momento de mostrar otra cosa, no estamos pasando por un buen momento, mostremos algo, algo que ustedes vean como que, no digo vida de gente de rica y de dinero, y que la gente utilice su dinero para divertirse de otra manera, pero sí, creo que otra cosa, habría que alentar más al público, mostrando el otro tipo de historias. Hagamos una cosa, porque me interesa esto que estás diciendo, saber de qué historia te gustaría contar. Dejame de meter una tanda, dos segunditos, eres cortita, y te pregunto sobre esto. Dale, espérame un segundito ahí. Todo el espectáculo, hasta las tres de la tarde, y que todo valga la pena, en AM540. Seguimos aquí en Que Nunca es Tarde, tengo del otro lado a Arnaldo André, que se prepara para debutar con Nunca es Tarde, sábado y domingo, Teatro del Sol 3, en Villa Carlos Paz, después haciendo gira por la provincia, y que se prepara con todo, con la temporada. Arnaldo, me decía, me hablabas recién, del tema, ¿qué te gustaría hacer en ficción? Digamos, ¿qué crees que tendría que haber en estos momentos? Mira, yo creo que no habría que despegarse, alejarse de los códigos de la telenovela. La línea fundamental, la base fundamental, la columna fundamental de una telenovela, para mí siempre ha sido así, es el amor. Contar una historia de amor, vos recién me nombrabas a Icardi, la china y demás, y tiene que ver con el amor, hay un conflicto ahí, de esa pareja, y de la, ¿cómo se llama? Zaira, ¿no? es en... Wanda. Wanda. Eso tiene que ver con el amor, entonces contar una historia de amor, con sus conflictos, las dificultades, y que de pronto la pareja tiene dificultades para unirse, y porque hay otros, hay terceros, o cuartos, llevar por ese lado, con mucha intriga, y hasta que finalmente, por supuesto, salvo lo que pasó con una novela que yo hice, Piel Naranja, que no tuvo un final feliz, la gente está esperando durante meses, meses, que llegue ese final feliz, y darle la alegría de tener un final feliz, y con humor, yo creo que con eso, nunca ha fallado eso, las novelas que nosotros hacíamos, y que Migré escribía, por ejemplo, tenían ese código, y las novelas de éxito, en la televisión argentina, otras novelas, también utilizaban, manejaban ese código, de una manera tal, de tener al espectador atrapado, durante todos los días, y no, como en algunas novelas, de pronto se van a ver, no la veo hoy, no importa, para que sientan dos semanas después, es lo mismo. ¿Viste? En esta historia de Icardi, Wanda y la China Suárez, se daba justo, ¿no? El hecho de que, para poner nosotros un título, no significa que sea la mala, digamos, la historia, pero la China, supuestamente, quedaba con ese rol, encima daba justo con el hecho de ser una chica realmente preciosa, se viste como las villanas de otra época, que eran las lindas. Sí, 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 bueno, la novela que yo te estoy diciendo, de dulce ambición, la brasileña, la mala, no es la mala, la bruja, es una chica bella, hermosa, este, no, o sea, yo creo que eso, ahora bien, cuando vos me preguntas, ¿qué te gustaría hacer? Yo, esto lo dije como me gustaría ver, me gustaría que haya trabajo para los actores, y a mí lo que me gustaría hacer, no novela, no, me gustaría hacer una serie, de esas que hay en Netflix, y que me, que tenga un personaje de fuerza, este, que sea diferente a todo lo que he hecho, por supuesto, eso me gustaría hacer, así que por ahí, este, cuando vos produzcas, Pablo, me contattás, y bueno. Sí, señor, ahora viste la, la biotopic, ¿no? ¿Cómo se llama, ¿no? O como la estilo de Maradona, está muy buena, ¿no? No sé si la viste, la de Maradona. Y un solo, un solo capítulo que me gustó, me gustó mucho. Y la de Luis Miguel, también a mí me encanta, me encanta. También vi, vi el primer, la primera temporada solamente, me gustó también, sí, sí. Y usted, o sea que también te podemos ver ahí, en una de esas, ¿no? En lo que sea, y que se adapte, que yo me pueda adaptar al personaje, a lo que fuere, y que no haga el ridículo, por supuesto, yo estoy, soy muy, como dije antes, muy respetuoso del público, y no, no, cuando mi trabajo tiene que rozar con, con, con este, la verdad, digamos, yo siempre me he manejado por ese lado, digamos, si yo hago un personaje, hago lo imposible, dentro de lo que yo pueda, como actor, este, mostrar un personaje que tenga, que tenga verdad, que la gente diga, sí, que lo crea, que en ningún momento diga, ah, está esto, nadie cree en lo que está haciendo, diciendo este personaje, ¿no? Porque el actor no lo está haciendo bien. Te veo como un candidato, como hacer una ficción, donde seas candidato a presidente, por ejemplo. Ah, me encantaría, me encantaría, por ejemplo, hay una, una serie, una de las primeras series de Netflix, que empezamos a ver en la Argentina, House of Cards, House of Cards, entonces ese, ese, el ministro no, era diputado, senador, no me acuerdo muy bien. Y buscas el presidente, a toda cuenta. Y este es un personaje, pero me encantaría ser un personaje así, disfrutaría muchísimo. Bueno, estaremos pronto, digamos, ¿no? Viéndote, seguramente alguien puede ya tomar nota, ya tenga en cuenta. Bueno, por de pronto que vayan al teatro, por de pronto que vayan a ver, no sé, a Emilia, a Emilia Masser, que vayan a verme a, que vayan a ver a Jasmín Laporte, hermosa esta chica, la hija de Ovaldo Laporte, y Vivi Sainz. Espero que el padre, espero que Ovaldo no se meta, ¿no? No es meterse nada. Le he prohibido, le he prohibido que vengan a los ensayos. Quiere venir a los ensayos, pero le he prohibido. Gran amigo Ovaldo, ¿eh? Gran, gran, gran amigo. también lo quiero mucho. Gran amigo. Así que, bueno, la gente de Córdoba, entonces, vamos a estar muy pronto por allá, para que se diviertan, para vernos, para sacarnos fotografías, este... Bueno, hablando de eso, vos sabés que la idea de esta radio, ¿no? Es, en el verano, este programa, transmitirlo, pero del mismo centro de Carlos Paz. Ah, buenísimo. Así que, te quiero ahí, para que... Con mucho gusto, a disposición tuya, y de todos los periodistas, que quieran una nota, y con gusto voy a estar allí. Bueno, esperemos que sí, estaremos viéndonos pronto. Arnaldo, un placer, en serio, hablar con vos, un placer también saber que vas a estar haciendo temporada en Carlos Paz, la engalanás a la temporada con tu presencia, y sé que la gente lo va a disfrutar y mucho. Y la también. Gracias. Beso. Un beso grande, un abrazo grande. Ahí está. Chau.